¿Qué te ha dado esta mujer? En grito, querido amigo Querido amigo, yo no sé lo que te me ha dado Cada vez que no veo venir, me agacha y se va de lado Querido amigo, querido amigo Ese amor no puede ser Hace cuatro o cinco días que no la miro Que no la miro sentadita en su ventana Si no la miras, te voy a ir Ay, la mirarás mañana, querido amigo Querido amigo, yo no sé lo que te me ha dado Hace cuatro o cinco días que no la miro Que no la miro sentadita en su ventana Si no la miras, te voy a ir Ay, Diosito, sabe que tú Ay, la mirarás mañana, querido amigo Que no la miro sentadita en su ventana Vale más, mejor morir No llores, compadre, no llores No se pinche, compadre No llores, olvídenla a todas, amigos Gracias